Campana sobre campana Campana sobre campana Que los ángeles tocan Que nueva nos traen Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, patos tíos? Voy a llevar al portal Reques, sopa, seca y vino Campana sobre campana Que los ángeles tocan Que nueva nos traen Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Verás al niño de Dios Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nueva nos traen Caminando a medianoche Hacia donde va, patos tíos Que llegó al niño que nace Como Dios mi corazón Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nueva nos traen Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nueva nos traen ¡Oh, no! ¡Oh, no! Gracias.